hola soy lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un nuevo comando linux de verdad que debería de pensar en ponerme alguna gorra o algo para el tema de los comandos bueno lo dejo para otro vídeo en este caso te traigo una herramienta que a lo mejor no te resulta muy útil sobre todo si trabajas con pocos o con un único repositorio git pero si empiezas a trabajar con muchos repositorios git a lo mejor te resulta muy interesante y es que te voy a traer una herramienta que lo que hace es mostrarte información acerca de un conjunto de repositorios porque te traigo esto bueno pues te traigo esto porque habitualmente cuando estoy trabajando con ras o cuando trabajo con python lo que me encuentro es que tengo varios repositorios con los que estoy trabajando a la vez con el tema de las sinergias es decir por ejemplo le pongo a hacer una aplicación en python y de repente recuerdo algo aplicó algo de lo que estoy haciendo y digo ostras esto lo puede hacer de esta otra manera y en ese momento digo anda si tenía otra aplicación que hacía más o menos lo mismo esto mismo que estoy haciendo aquí lo puedo aplicar allí y entonces me voy a la otra aplicación lo actualizo pero luego se me olvida hacerle un git push y subirlo al repositorio etcétera etcétera y lo que me encontrado habitualmente es tener que ir repositorio a repositorio comprobando que todos los repositorios que tengo los tengo subidos a git y están actualizados por ejemplo en github y no me dejaron nada en el tintero para evitarme este problema utilice una herramienta que se llama just que ya he contado en algún vídeo anterior que lo que te permite es hacer pequeños scripts y tenerlos más o menos actualizados vale y aparte de eso también estoy utilizando otra herramienta que se llama leite y git que lo que te permite es pues gestionar un repositorio un único repositorio pero de una manera más o menos gráfica dentro de la terminal es decir utiliza una interfaz de tipo tu y bueno pero podemos combinarlo todo esto y para combinar todo esto para ver todo esto que te estoy contando esta herramienta se llama jeffold jeffold lo que te hace es revisa todos los repositorios que tienes tú en un determinado directorio y te dice en qué situación se encuentra vamos al tema antes de mostrarte esto te voy a enseñar otra cosa vale vamos a irnos aquí aquí estamos vale voy a hacer esto un poquito más grande y me voy a ir a mi directorio rast ya estoy en mi directorio rast y aquí como ves pues tengo el ese tengo unos cuantos proyectos sobre los que estoy trabajando vale hasta aquí más o menos fácil qué es lo que pasa yo tengo una herramienta que le he llamado está bueno tengo la herramienta que se llama just si eje si miro las opciones que tiene tiene una opción que se llama status y si ejecutó just status lo que me va a hacer es listarme cada uno de los directorios que tengo y me va a decir si hay algo que está o no está o le falta por subir o hay un docker file que está modificado como puede ser ahí ves más o menos esto es lo que me muestra bueno dentro de lo que cabe es una herramienta relativamente sencilla una herramienta propia si ahora hacemos un cat punto jazz file pues fíjate simplemente lo que he hecho ha sido buscar todos los directorios que sean de todos los directorios git que se encuentren ejecutado este comando y eso es lo que me muestra vale si por ejemplo ahora entro en el en el directorio este de red a ver este he visto uno que era más o menos interesante este de mater hook cd mater hook mater hook y si hago un kit status pues me dice exactamente lo mismo que me ha dicho anteriormente es más si ahora yo hago un lazy git pues ya me dice que aquí tengo algo que he modificado y que no actualizado y tengo el docker ignore que no he puesto entonces simplemente ya puedo actualizarlo pero me voy a salir de aquí y ahora lo que voy a hacer es me voy a ir arriba y voy a utilizar g fault que es la herramienta que te quiero contar te estoy contando todo esto para irnos a g fault y fíjate lo que ha hecho g fault g forma me ha dicho por ejemplo que mater hook que es la que estábamos viendo que está un clean es decir que no está y me dice el nombre de el propietario de esto vale pues ahora vamos a hacer algo con incluso esto también lo podemos hacer si te fijas nos permite que bueno lo podría haber hecho aquí que es g fault g fault menos h a ver nos lo puede dar también en formato json en lugar de así g fault menos de json si lo pongo bien y fíjate y esto evidentemente ya lo puedo encadenar con g fault json lo puedo encadenar perfectamente con jq que no está instalado sudo pacman menos ese jq ahora me lo instalo y ahora vuelvo a hacer la misma operación de antes hay ahora sí que me va a permitir pues extraer cosas como puede ser por ejemplo él hacerlo así y voy a seleccionar por ejemplo select solamente donde el name sea igual a mater hook ahora me ha seleccionado solamente el name donde el mater hook utilizando la combinación con jotaku con jotaku y para rematar la faena puedo poner aquí que solamente bueno espérate que ahora me acuerdo lo que saca vale que solamente me saque por ejemplo el directorio punto paren y aquí me dice exactamente el directorio si lo quiero sin comillas pues ya simplemente menos r y ya está ya lo tengo pero ya has visto el potencial que tiene y sobre todo lo rápido que es esto ya lo podríamos combinar porque si ahora ya sabemos el directorio padre el directorio hijo podemos meternos dentro y ejecutarlo en fin que podemos hacer todo tipo de operaciones vamos a comprobar que esto funciona bien y me voy a ir al directorio mater hook mater hook y dentro del directorio mater hook lo que voy a hacer es un ley sigue voy a añadir el docker ignore bueno voy a añadir el docker file commit update commit commit docker ignore por decir algo lo vamos a no no lo voy a empujar y lo voy a dejar ahí comiteado vale y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes es decir este ahora si te das cuenta ahora ya pone clean ya pone clean fantástico no mucho más sencillo si ahora volvemos a hacer g fault a ver por ejemplo un clean en web de aptap rs cd web dap rs vamos a hacer un lazy git solamente nos queda lo que vamos a hacer es esto commit sample los puntos q y ahora vamos a hacer otra vez lo mismo mujer fault y como te das cuenta aquí sí que hay una diferencia que nos ha puesto que es un push porque no lo tenemos subido al repositorio principal en mater mo en mater hook que ahora no lo veo ah bueno que está arriba en mater hook aquí solamente nos pone clean porque no tiene ningún repositorio si te das cuenta mientras que aquí nos da cuál es el repositorio en el que está aquí arriba ves aquí arriba solamente dice que está limpio pero no nos da nuestro correo vale pues entonces aquí ya lo tenemos hemos dicho que era web dap web dap rs aquí lo tenemos nos dice que es un push si yo ahora o un cd web dap rs un git push empujo hacia el repositorio y ya lo tengo y ahora voy a hacer lo mismo operación control l que es lo que nos dice que ya está clean porque ya lo hemos empujado al repositorio principal y esto es todo lo que quería contarte ya hemos visto otra herramienta más otra herramienta súper interesante que es g-fold espero que te sea de utilidad nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y se me olvidó poner la sintonía de salida y y y